No sabemos por dónde andará, quizá en Buenos Aires, Argentina, quizá en su ciudad natal, Mercedes también, de allá en Argentina. Estamos hablando de que vamos a recibir a Hernán Casiari, escritor, narrador de cuentos, columnista, productor de cine también en los últimos tiempos, que acá en Uruguay se están editando los viernes, esto empezó a partir del viernes 7 de enero pasado, y todos los viernes colecciones de sus libros, van a ser 12 en total. Ya se editó, por ejemplo, Más respeto que soy tu madre, 60 covers de cuentos clásicos, y El mejor infarto de mi vida, que esto nos toca muy de cerca, porque esto lo pasó. Tremendo, aparte de la historia. Lo que vivió a Montevideo hace 7 años, creo que fue en 2015. En el 2015. Lo recibimos, Hernán, un placer enorme recibirte. Buen día. ¿Cómo va? Es un placer muy grande también para mí estar en la mañana con ustedes. Bueno, contanos un poquito cómo fue la selección, de esto que está haciendo el diario El País, con respecto a estos 12 libros que se están editando. No hubo ninguna selección, por suerte, porque en general son dos entregas las que hace el diario en verano de libros, y yo justamente tenía 12 obras publicadas, exactamente. O sea que es, se puede decir, parece ampuloso, pero no lo es, es casual, son mis obras completas. Obra completa. Muy bien. Qué cogote diríamos acá. Totalmente, totalmente. Pero vayámonos un poquito para atrás. ¿Cuándo empieza ese amor por la escritura? ¿Cuál fue el puntapié inicial? A mí me parece que en general suele pasar que el amor no es por la escritura, sino por la lectura. Es imposible que te guste escribir si antes no te gusta muchísimo leer. Es muy raro. Capaz que hay algún caso, pero serían casos excepcionales. Lo que te gusta mucho es leer en algún momento, y después de hacerlo de forma obsesiva, o cotidiana, o rutinaria, durante mucho tiempo, tu cabeza empieza a formatearse y a entender cómo se cuenta una historia. ¿Y qué leías para inspirarte? Yo empecé a leer muy chiquitito. Muy chiquito. ¿Y qué tipo de cosas? ¿Qué te gustaba leer? ¿Qué te inspiraba? Mirá, al principio no elegí. Eso es tan ingenuo que yo tuve la suerte de tener una tía que me legó, me dejó en herencia dos bolsas gigantescas con un montón de libros juveniles que ella no podía mantener en una mudanza, y me los dio a mí. Y yo metía la mano adentro de esa bolsa y sacaba cosas que por suerte eran lecturas nutritivas. Eran Arthur Conan Doyle y Mark Twain y Chesterton. Podría haber tenido una tía estúpida que me hubiera dejado en herencia libros horribles y no hubiera pasado nada. Por suerte, eran libros maravillosos y entonces tuve una infancia y una primera adolescencia muy llena de lecturas buenas. Y eso me ayudó mucho. Tal cual. ¿En qué te cambió, y yo decía, ¿no? El mejor infarto de mi vida. ¿En qué te cambió ese 2015 después de ese infarto? Con el diario del lunes te puedo decir que el cambio más profundo fue el de volver a vivir de este lado del mundo. Yo vivía en Barcelona, estaba de paseo en Montevideo cuando tuve el infarto, y usé la recuperación como excusa para hacer algo que no me animaba a hacer, que era volver a vivir a Buenos Aires. Me parece que eso fue el inicio del cambio, porque yo no tenía ganas de estar viviendo en Barcelona desde hacía ya bastantes años, y no me animaba a dar el salto del regreso por un montón de razones personales, principalmente porque estaba criando a mi hija. Prefería ser un buen padre y ser infeliz en un lugar donde no quería vivir. El infarto me enseñó a que se me estaba partiendo el corazón por culpa de que no estaba donde quería estar, y yo quería estar de este lado. Y entonces fue fundamental ese cambio, porque ese cambio fue el que fructificó un montón de otros cambios saludables. Incluso mi relación con mi hija es mucho más saludable ahora, que soy feliz, que cuando estábamos viviendo en la misma casa, y yo era muy infeliz. Hernán, vos tenés una particularidad, que bueno, no sé si es particularidad, pero sí tenés como un sello muy profundo que te hace quien sos, que aparte de tener una muy buena pluma, sos un muy buen narrador. Viste como los que escriben canciones y después otros se las interpreta mejor. Vos ahí tenés un combo perfecto que todo pasa por vos, porque narrás muy bien. ¿Qué te apasiona? ¿De contarle a otro lo que escribiste o lo que viviste? ¿Qué querés generar en tu lector o en tu escucha? A mí me parece que hay en la fascinación del otro, en la atención, hay algo muy nutritivo para mi cabeza cuando estoy frente a un auditorio, sobre todo cuando el otro está presente en vivo y en directo, y se conmueve con algo o se desparrama de risa con algo que yo pretendía que fuera gracioso. Hay como un puentecito que se va construyendo desde mi cabeza a la cabeza de la otra persona y unas ideas que van transitando ese puente y que llegan sanas y salvas al otro lado. Una metáfora bastante estúpida la que estoy haciendo, pero es parecido a lo que siento. No, estamos yendo. Bien, está bien. Hay algo que pasa en ese caminito donde una idea mía que puede ser muy oscura para mí comparto esa oscuridad con otro o que puede ser muy luminosa para mí comparto esa luz con otro. Hay algo que me hace bien. Estoy siendo tremendamente egoísta en la respuesta. Es una respuesta egoísta. Hay algo que a mí, en lo particular, me hace muy bien cuando comparto con otro una idea y es recibida del modo en que yo quería transmitirla. Claro. Te alimenta. Pero eso es un poco como decía Cata, ¿no? Esa es un poco la virtud que vos tenés. Yo soy de los que creen que el cuento del lobo y la caperucita todos los conocemos. Pero va quién te lo cuenta y cómo te lo cuenta. ¿No? El cuento es un... Sí, bueno. En realidad estamos en una época del mundo ya tan longeva de humanos que las cuatro o cinco cosas que había para contar ya fueron contadas, ya fueron escritas. Y nos queda ahora el modo en que las versificamos, en que redimensionamos la obra, en que reinterpretamos o contamos de nuevo. Es obvio que todos estamos contando la misma historia desde hace un montón de tiempo. Ahora hay que ver con qué prisma se maneja esa nueva forma de contar. Hernán, vos tenés muy buenas historias. Primero quiero preguntarte si estoy a tiempo de comprar ese bono que pusiste a la venta para esta miniserie Canelones que van a realizar y ahora a los que quizás todavía no lo saben, me gustaría que en pocos minutos puedas contar rápidamente esa historia que yo cuando la escuché me pareció verdaderamente increíble. ¿La historia de los Canelones? Sí, es tremenda. Es como de ciencia ficción. Canelones es un cuento mío que escribí en el 2005 refiriéndome a una broma telefónica que hice con mi mejor amigo cuando teníamos 17 años que a mí me marcó de por vida esa broma porque esa broma me parece que inauguró la sensación de que uno puede ser mala persona. Yo fui mala persona haciendo una broma telefónica a una señora que no conozco ni nunca conocí. Le hice creer que yo era un hijo que vivía lejos. Esta mujer por lo visto hacía mucho que no veía. Le dije hoy sí mamá soy yo soy yo y le seguí el juego. Ella se creyó que yo era el hijo y terminó la conversación diciéndole estoy acá en la ciudad voy a pasar por tu casa dentro de media hora por favor prepárame canelones. Fue tremendo cuando corté porque supe que había sido malvado creo que fue la primera vez que fui malvado y escribí ese cuento casi como como redención como pedido de perdón nunca pude comunicarme con esta mujer escribí este cuento en 2005 y después ese cuento fue bastante dentro de mi obra la gente que me lee es un cuento muy conocido dentro de mi pequeño círculo y en 2013 lo leí en voz alta por primera vez en una radio de Argentina muy muy un programa de radio muy conocido y dio la casualidad de que el hijo de esa señora que vivía en la Patagonia escuchó ese programa de radio y unió los datos y se dio cuenta de que yo era el que le había hecho esa broma a su madre muchos años muchos años antes la mamá de este señor se suicidó en el año 90 y le dejó una carta una carta de despedida a su hijo y en un párrafo de esa carta el hijo siempre notó que había algo que no cerraba la madre le dice en esa carta de suicidio lo que me hiciste esa noche yo no me lo merecía y él nunca supo hasta que escuchó en la radio mi cuento de que hablaba es un horror es terrible y ese señor su nombre es Daniel Olechnik en 2013 se obsesionó conmigo me empezó a mandar cartas diciendo que por favor deje de utilizar su nombre y el nombre de su madre en mi literatura que deje de sufructuar y yo nunca creí que era verdad que fuese verdad esos mails yo me acuerdo de haberlos recibido nunca los respondí y se obsesionó conmigo y con mi familia con la que en ese momento era mi esposa con mi hija con mi madre y con mi madre logró tener una relación virtual desde el 2013 hasta el 2015 se hicieron muy amigos en lo virtual yo después supe que un poco más que amigos empezaron a tener una relación mental ¿cómo? con la intención de meterse en tu vida obviamente después lo supo mi mamá en ese momento era un novio online y en 2015 en octubre yo volví de Barcelona a hacer un espectáculo en mi ciudad natal en Mercedes y él aprovechó y fue a Mercedes y cumplió con una venganza que tenía preparada desde hacía dos años en esa venganza mi madre era obviamente el cebo y bueno y en la miniserie se cuenta exactamente lo que pasó esa noche de 15 de octubre del 2015 en donde Daniel va a la provincia de Buenos Aires contacta presencialmente con mi madre la lleva a cenar y la secuestra esperando que yo vaya para poder vengar vengarse de lo que pasó en 1988 un loquito pero bueno pasó una cosa muy increíble en esas 12 horas y se cuentan en una miniserie de 6 capítulos claro que es lo que todavía ninguno sabe ¿no? qué pasó cuando vos llegaste a ese encuentro de Chichita y este hombre se cuenta en la miniserie se cuenta en la miniserie pero de verdad exactamente de verdad que es de ciencia ficción es fuerte es muy fuerte y te muestra como algo ingenuo o que bueno ¿no? era como un juego puede tener unas consecuencias puede tener consecuencias tan terribles ¿no? tremendo sí es como una cascada como un efecto dominó de cosas rarísimas que terminaron en algo que mi mamá recién me permite contar hace 6, 7 meses yo antes quería hacer un cuento de esto quería contarlo y mi vieja a mi vieja le daba mucha vergüenza que yo contara esto pasó algo en su vida muy luminoso mi mamá se casó por tercera vez hace muy poco y me permitió referir esta historia y a veces a veces pasa eso a veces pasa eso que hay que sanarlo para poderlo para poderlo contar completamente fue eso lo que pasó a mí me da la impresión de que mi vieja sanó ya no le importa que eso aparezca o en mi literatura o en una película etcétera ahora Hernán tanto la ficción porque obviamente uno cuando escribe tenés que tener esa ficción tenés que tener esa imaginación pero tanto la ficción como en la realidad a vos hay veces que parece que fueran por la misma calle ¿no? como te pasó lo del infarto da esa impresión da esa impresión pero en realidad es como decir vos ves dos rollos de tela y no tenés un hermosísimo vestido tenés dos rollos de tela claro o sea lo que hay siempre son rollos de tela lo que uno hace con esos rollos de tela es lo que convierte a cualquier realidad en una buena ficción después te da la impresión de que fuera fácil hacerlo pero hay que unir todos esos retazos coserlos de tal manera hacer un pespunte tratar de que la cisa quede correcta respecto a la cadera o sea hay un montón de cosas que hacer con dos rollos de tela parece fácil pero no es tan fácil y no es que te pasan cosas tenés rollos de tela no te pasan cosas no quiero perder la oportunidad de volver a lo que dijo Diego nuestro compañero que nosotros podemos asociarnos contigo de alguna manera eso sigue en pie y eso está buenísimo quiero que se lo expliques a la teleaudiencia uruguaya a ver de qué manera nosotros podemos elegir es como viste esos cuentos cuando empezabas y tenías varias opciones para terminarlo claro elige tu propia aventura claro nuestra generación vivió eso y era divino elige tu propia aventura a ver de qué manera podemos ser parte de tus ideas de tus andanzas que se van a plasmar ahora con Canelones por ejemplo nosotros lo que estamos haciendo desde hace un tiempo en realidad desde el 1 de enero del 2021 es proponerle a la gente que tenga ganas de participar como productores asociados en nuestros proyectos audiovisuales una película que se llama La Uruguaya que ya se terminó de rodar esta miniserie que se llama Canelones que ya se terminó de financiar un proyecto que empezamos hace muy poquito que es un documental en donde pueden poner dinero se convierten en eso en inversores todo el dinero que se recupera de estos proyectos cuando se venden a plataformas se reparte proporcionalmente e íntegramente entre todas las personas que pusieron dinero para que se pueda concretar en el caso de Canelones durante tres meses abrimos una financiación y conseguimos un millón cien mil dólares para hacer la miniserie increíble un montón de personas pusieron un millón cien mil dólares de a poquito a veces cien claro fueron poniendo y ahora vamos a vender esta miniserie porque tenemos grandes actores protagonizándola la vamos a vender a una plataforma que puede ser Netflix HBO Disney la que fuera y todo el dinero que se recaude de esa venta que va a ser obviamente más que un millón cien va a volver proporcionalmente a todas las personas que pusieron ¿Por qué lo audiovisual? ¿Por qué te sedujo y empezaste también a ir más en búsqueda de esto? Nos pasa lo mismo que con lo editorial cuando empezamos a hacer proyectos editoriales autogestivos es porque nos parecía que la industria se estaba pudriendo la industria tradicional qué sé yo la industria tradicional editorial propone concursos de novela que amania para que gane el que ellos quieren y bueno etcétera ya sabemos está todo con la industria audiovisual empieza a pasar lo mismo como decir no quiero ser parte empieza a pasar empieza a pasar algo feo por ejemplo Netflix tiene mucha plata entonces te da dinero para que hagas una película pero como tiene mucha plata y la puso te dice no mira esta línea no la vamos a poner vamos a poner otra el que tiene la plata termina siendo el que decide lo narrativo y eso es un problema entonces nosotros tratamos de hacerlo entre nosotros y después se lo vendemos a Netflix pero ya ha terminado no se puede meter es una forma una forma de blindar la libertad narrativa claro fundamental y de cuidar el origen también eso es fundamental completamente ¿qué te ha aportado la paternidad en todo tu mundo profesional? la paternidad qué buena pregunta como los martes los martes Cata hace buenas preguntas dos nenas compartimos yo también tengo dos muñecas y otra que está a punto de cumplir cinco o sea que soy padre de un adulto casi y padre de una niña que está empezando a leer yo creo que aprendí a comunicar de nuevo con la presencia de personas chiquititas que todavía no comprenden al inicio que es un nexo coordinante que le sorprende cualquier estupidez que le cuentes y después como eso se va llenando ese cerebro se va llenando de ideas propias y tenés que ser mucho más inteligente para recorrerlo yo soy de esos padres que no tienen una relación muy física o sea no es que la saco a ser parapente a ninguna de mis dos pero dentro de lo que es el cerebro me trato de que se diviertan mucho todo el tiempo y lo he conseguido o sea son son personitas muy interesadas por las tramas por las historias y pero me imagino que si yo fuera un padre físico culturista serían personitas muy interesadas en levantar peso pesas claro o sea el padre hace los padres hacemos lo que más nos gusta con las personas sin darnos cuenta la vas moldeando de acuerdo a como te gusta a vos o el perfil que podés dar pero después todas las almas tienen un vuelo propio tampoco se puede negar completamente y esa es otra magia que es una magia en la que no participamos en que se convierten inmediatamente esas personas y como va cambiando todo eso con el poquito cimiento que uno le pudo dar totalmente 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 este lindo que de alguna forma sigan el legado ese que te dejó tu tía cuando te regaló esa bolsa que no la podía cargar a mí me parece magnífico al mismo tiempo es muy subjetivo porque creo que al padre contador también le parece magnífico que el hijo sepa multiplicar pero a mí me gusta mucho que sepan contar historias o que las sepan recibir con emoción también claro de codificar a su manera también te debe aportar a vos otro mundo en que quedó completamente me hace muy feliz en que quedó vuelvo al mejor infarto de mi vida que también estaba por allí interesado Disney en aquel momento me acuerdo no lo compró Disney un poquito antes de la pandemia compró la historia Disney se la compró no solamente a mí porque yo en esta historia hablo de un matrimonio uruguayo Javier Artigas y Alejandro Dona que me salvan la vida lo tuvimos acá lo tuvimos acá y hablamos con ellos como ellos están nombrados se la compraron también a ellos claro nos compraron la historia a los que participamos de la historia así que sí es un proyecto de Disney y Pampa Films y también creo que hay intereses económicos españoles me acuerdo que la vendimos como una película pero ellos terminaron decidiendo que fuera una serie es una serie que se empieza a rodar dentro de muy poco yo no tengo mucho conocimiento porque no la produzco yo solamente cedí los derechos entonces no sé mucho sobre la serie pero sé que se va a filmar en Buenos Aires en Montevideo y en Barcelona que bueno avisa cuando hagas el casting se va a estrenar este año también lo sé avisen avisen el casting cuando sea qué bueno bueno qué más te depara para este año Hernán y este año estoy muy contento con este juguete nuevo que es Orsay Audiovisual haciendo esto la postproducción de una película el inicio de los guiones de una miniserie y la preproducción de un documental seguramente este año habrá mínimo tres proyectos nuevos de estas mismas características y con este mismo proceso de financiamiento autogestivo que está funcionando muy bien porque conseguimos muy rápidamente el dinero y trabajamos con una enorme libertad los guiones y los procesos de rodaje sin que nadie nos esté apurando ni cambiando las reglas del juego que es justamente lo que estábamos buscando así que posiblemente el 2022 sea un año en donde vamos a mostrar lo que hicimos en 2021 y vamos a seguir financiando proyectos audiovisuales ¿Cómo es el proceso? ¿A dónde tiene que entrar la gente si quiere comprar por ejemplo un bono? ¿Cómo tiene que hacer? Orsay.org es la web que unifica todos estos proyectos en este momento está abierto el proyecto de documental un documental alucinante que va a producir Isabel Coillet que es una directora de cine española multipremiada que es como la Almodóvar en mujer fíjense métanse y descubran el proyecto del documental que en este momento tiene un proceso de inversión abierto hasta el 15 de marzo y también pueden espiar chusmear espiar un poquito cómo está funcionando la película y la miniserie aunque ya no hay tiempo para ser financista ni inversor tremendo tremenda idea Hernán ha sido un placer enorme felicitaciones más éxitos todavía y bueno cuando andes por Uruguay fíjate una vuelta porque esta es tu casa va a ser pronto va a ser muy pronto muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos a los proyectos que hacemos desde Orosay nos vemos pronto un abrazo gracias qué bueno qué buena idea la del país bien tremendo como decíamos hoy ya fueron tres libros pero son doce obra completa y aparte sabés que tenés una obra completa en tu biblioteca la quiero tenemos